novelas sin ficción, es decir, novelas que se construyen a partir de hechos reales y únicamente de hechos reales y su interpretación. Por supuesto, otra vez, el título es engañoso porque quizás podamos, ahora que empecemos a discutir el tema, llegar a la conclusión de que no existen las novelas sin ficción. Pero al menos lo que quiere decir de entrada es que el autor de estas novelas utiliza el género novelístico, los recursos propios del género novelístico, para contar una historia verdadera, y es cierto que probablemente al utilizar los recursos de la novela utiliza para tratar de narrar una historia real, incluye también al menos algunos elementos de ficción o de imaginación. En cualquier caso, eso es, digamos, de lo que vamos a estar hablando en estas sesiones. Y que van a tener estas charlas, digamos, tres puntos distintos. O vamos a tener, digamos, tres enfoques distintos que les comparto. El primero es un enfoque teórico. Un enfoque de teoría de la literatura, de teoría literaria, que tiene que ver con tratar de encontrar cuál es la naturaleza realmente de la novela sin ficción, cuáles son sus características, existen o no existen, cuáles son sus ejemplos, de qué manera se puede construir una novela sin ficción, y tratar de analizar algunos de los mejores ejemplos de novelas sin ficción, tanto en la literatura latinoamericana como en la literatura universal. No nos vamos a circunscribir a novelas escritas en español, sino vamos a tratar de ver el género en su conjunto. Un segundo enfoque que les voy a ir dando, y les voy a ir platicando también, es mi propia experiencia en estos años con una novela sin ficción. O sea, ustedes, digamos, aquí van a ser también un poco conejillo de indias para que yo mismo entienda cierto proyecto que estoy llevando a cabo, ya desde hace un año y medio aproximadamente, entonces es un proyecto que va bastante en marcha, y es una novela sin ficción basada en un caso judicial particularmente interesante, al menos desde mi punto de vista, que es el caso Florence Cassis. Ese caso en particular, desde hace un año y medio, llevo un proceso largo de investigación y de escritura de una novela sin ficción. Voy exactamente a la mitad, y creo que eso era bueno para este tipo de curso, porque entonces me permite ya decirles qué es lo que he ido yo haciendo, les voy a contar el caso también, tiene su parte divertida de que les cuente realmente, digamos, todos los pequeños detalles del caso de Florence Cassis, y de su, no solo de ella, sino también particularmente de su novio, Israel Vallarta, que a diferencia de ella sigue en la cárcel desde hace casi ya 12 años sin sentencia. Y les contaba un poco, digamos, no solo el caso, sino la manera al menos en que yo estoy tratando de convertir un caso judicial, que es casi un prototipo de las novelas sin ficción, en precisamente una novela sin ficción. Y en tercer lugar, realmente a diferencia de otros cursos que he dado otros años, también quiero que sea un curso práctico para ustedes, y que ustedes mismos hagan el ejercicio, sino de escribir entera una novela sin ficción, quien quiera hacerlo, por supuesto, se puede hacer un camino de entrada para escribirla, pero sí que ustedes aborden un hecho real, escoja cada uno de ustedes un hecho real, e intenten imaginar cómo lo convertirían en una novela sin ficción, y hagamos ejercicios en esos puntos específicos que sus compañeros también escuchen. Es un grupo muy grande, aunque menos grande que los grupos que habitualmente han tenido los otros años. Pedí que fuera un poco más chico, y el un poco más chico pues terminó siendo de 80 a 50, que son más o menos ustedes que están aquí. Eso impide un taller, taller, como se le llevaría a cabo, como si fuéramos 10, 12, 15. Pero al menos quisiera que a lo largo de todas estas sesiones, alguna vez todos tengan la oportunidad de leer un poco de su propio proyecto de escritura de novela sin ficción. Ese proyecto es el trabajo final. Entonces aquí el único trabajo final que tendrán ustedes será precisamente escoger un episodio real, un episodio de la vida real, como dice Meiler, y a partir de ahí desarrollarlo un poco. Puede ser que lo desarrollen simplemente como proyecto, lo investiguen y digan cómo lo podrían convertir en una novela sin ficción, o puede ser que realmente escriban un capítulo, o que escriban simplemente más que una novela sin ficción, una especie de relato sin ficción breve que sea posible que yo califique. Las novelas sin ficción tienden a ser muy largas. Uno de los mejores ejemplos que estaremos estudiando aquí en clase es la canción del verdugo de Norman Meiler, que tiene 1100. Entonces, la propia naturaleza del género impulsa a que sea largo. Pero nosotros aquí intentaremos hacer un ejercicio de concisión para que ustedes puedan trabajar también con esto al respecto. Entonces, este es el planteamiento general del curso, hablar de la relación entre verdad y ficción, esa relación entre verdad y ficción trasladada al dominio de la literatura y particularmente al dominio de la escritura novelística. Mi propia experiencia escribiendo en estos momentos una novela sin ficción con el caso de Franz Kassé. Y, en tercer lugar, su propia experiencia tratando de encontrar un caso de novelas de las varias modalidades que existen de novelas de ficción que vamos a ver en el curso para que ustedes mismos las desarrollen. Esas dos modalidades centrales que son las que vamos a ver, nada más para adelantarles, son... O sea, los ejemplos, digamos, paradigmáticos de novelas de ficción son aquellos que se basan en un caso criminal, esa es, digamos, casi una naturaleza propia de la novela sin ficción. Ahí nace modernamente el género con la sangre fría de Truman Capote, con la canción del verdugo de Norman Mailer, en el caso mexicano, con asesinato de Vicente Leñero. Y en la otra parte, en donde más éxito ha tenido la novela sin ficción, es en la novela autobiográfica, que también, en algún sentido, intenta ser una novela sin ficción. Ya veremos si en realidad lo es o no. Y esa es la otra modalidad que también ustedes podrán explorar. Una cosa más, digamos, antes de preguntarles más bien a ustedes, ahora sí, un poco de qué hacen aquí y qué esperan, es que también quisiera decirles, aprovechando de este curso, que necesito un ayudante de investigación para este caso en particular. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, les pido que al final se queden un momento conmigo. Si a alguien le interesaría ser ayudante de investigación mío para este proyecto de novelas sin ficción sobre el caso que vamos a hacer, entonces, al final, les pido que se queden. Y ahora, pues, entonces, no sé si nos conoceremos rápidamente, pero, digamos, simplemente vamos a intentar un mínimo ejercicio de que ustedes me digan cómo se llaman, qué estudian y qué hacen aquí, por qué les interesó esta clase que es optativa. Hola, yo me llamo María, estudio de historia, y estoy aquí porque me grito un poco mañana, pero, no, 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 no. Buen momento para decir que no. O igual nada más que haber de clases. Me llamo Paulina Jiménez Castillo Estudio Historia Y estoy aquí porque me gustó mucho La clase de Música y Literatura Y pues Nunca he tomado clases de novia Yo soy Ana Estudio Historia Y me intereso Historia y Cultural Y No tenía conocimiento de Del tema Es parte de Yo soy Doris Raigosa La encargada de la lista Por cierto Desde hace ya mucho tiempo La encargada de la lista Y este Para mucha buen trigo A mí me gusta mucho la literatura Quiero adentrarme más en la literatura Además que admiro mucho la lista Yo soy Archie Y vengo a aprender ¿Y estudias? Historia ¿Historia aquí? Sí ¿Abrieron? O sea, estoy entendiendo que el curso Lo abrieron para literatura y para historia Y estudié latinoamericano ¿Quiénes son de literatura? Bueno, ya salí, pero... Bueno ¿Quiénes son de historia? Está muy bien porque es una muy buena combinación Para este... ¿Y de estudios latinoamericanos? ¿De otras carreras? ¿De qué son? Bueno, ahorita me van diciendo Yo soy Maite Berrión Estaba de estar muchos maestros también aquí contigo Todas tus cátedras se me han hecho interesantísimas Ahora que... ¡Es pago antes de... Que van a pasar el tiempo completo todo el año O sea, ya no vas a estar en el Cervantino Dirigiendo Bueno, para... Es una pena que no lo dirijas Pero para nosotros es increíble Para poder seguir viniendo contigo A estas cátedras Que, bueno Yo vengo con muchísimo gusto Muchas gracias Mi nombre es Ixel Así como el banco Claro Hace años que vine a verte Porque me invitaron también alguna vez Me tocó justo la cátedra de psicoanálisis En literatura Y me tocó una parte también Creo que de novela histórica Creo que también tocaste Y, bueno Yo soy psicóloga Entonces Vengo también un poco como Porque me encanta escribir Y pues aprender Muchas gracias Bueno, yo soy Carolina Vengo de Movilidad Soy de Chiapas Y, bueno Me interesa todo lo que es la literatura Porque yo estudio Lego de literatura hispano-americana Y acá pues En letras hispánicas Y todo lo que Me lo pueda enseñar Muy alta Muy alta Bueno, yo me llamo Jonathan También vengo de Movilidad De Morelos Y, bueno Vengo porque me interesa también Como aprender un poco Y porque he leído un par de sus novelas Entonces Se hizo muy interesante De mi hijo Gracias Yo soy María Fuentes Yo estudio letras clásicas Y vengo La verdad es que Desde que fui a la presentación Del libro de leer la mente Me encantaron Todas las conversaciones Todo lo que dices Y desde ahí Y vine a No sé qué literatura Me encantó Gracias Yo soy Alejandro Niño Estoy de Historia Y estoy aquí Especialmente por referencias Para su clase Y también por Lo que me gusta mucho En la literatura Y quiero empezar a escribir Ok Soy Mauricio Mejía Soy de Historia Pues estoy aquí Porque me interesa Trabajar La literatura Como parte de la historia De las ideas Del pensamiento filosófico Entonces me interesa Empezar a tomar Las materias Eso Ok Yo soy Aurora Soy de Letras Inglesas La verdad es que En el resumen De seminarios No decía nada No Pero He sacado Cosas muy muy positivas De todos los seminarios Que son Con otras cargas Entonces Tengo Ahora Y ya sé que Se trata del seminario Altas Expectativas Y estoy Muy agradecido Muy bien Yo soy Julián Y soy de Historia Igual me interesa La literatura Y estoy Curioseando Varias clases Para ver Qué me hace Y además Me enviaron Varios amigos Que hoy no pudieron Saber De qué va De aquí Yo soy Víctor Yo soy Víctor 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 De la historia Ya todo semestre Y bueno Tengo mis ocupaciones Y que a veces Están la literatura Principalmente Como innovativa Como oficio Y también Desde una perspectiva Mucho más académica Y es por lo que me interesó De esta cátedra Ver que Era una cátedra Para varias carreras Pasó desde el enfoque Yo soy Samara Estudio letras hispánicas Y decidí tomar esta optativa Porque la novela Me parece un tema Muy interesante Y lo he estado trabajando En la carrera Entonces ¿Qué me parece? Gracias Yo soy Frida Y estudio literatura Dramática Que el teatro Me interesó Por lo mismo Por la relación Por la literatura Y para poder practicar Y ahora que ya sé De qué va La cátedra igual Me interesa Hacer la comparación Entre el teatro documental Y las novelas Sí Hay una relación Es que creo que A diferencia de los otros años No pusieron un póster Cuando nada Es que todos los años Normalmente Enseñan un póster Ahí dice De qué trata el curso Y normalmente viene Este temario Que yo mandí Pero creo que Esta vez Por eso Por eso Los veo tan Anondanados Hola Yo soy Cecilia Soy el profesor De ciencias políticas Y he vivido Muchos cursos De literatura Sí Muy interesante Yo soy Isabel Soy estudios Latinoamericanos Y escogí más Una oportunidad Con el título De la cátedra Me llamó la atención Mi nombre es Y Pues hace Unas semanas Andaba paseando Y por el fondo Leí libros A Jorge Wolfi Francamente No he leído nada Pero decidí hacer Decidí hacer algo A la inversa Normalmente Uno lea Al otro Y luego lo conoce Si uno cree Ahora será al revés Tienes que me voy a conocer Al otro Tienes que leer Las novelas Creo que era mejor El revés A ver cómo va De todos modos Creo que No siempre se tiene El privilegio De poder conocer Al otro Gracias Las novelas Hay soledades Hispanas Hispanas Yo soy José Manuel Y yo estudio En el colegio De literatura Dramática Y teatro Y lo que me interesa Es que dentro De la escritura Dramática Ahorita hay Una forma Que se llama Narraturgia O que es un narrador Y entonces Quisiera apropiarme Esas herramientas Ok Me parece Un buen vínculo Bueno Yo soy Araceli Muñoz Estudio aquí Estudio aquí Estudio en las alemanas Me interesó mucho El tema Aunque no Está en el temario Porque efectivamente Sí me Sí también Describí No hay ningún tipo De geografía No sé Si como Si En la sección Ya lo veré Un montón Igual dentro El curso Pero sienta La idea O sea Que muchas cosas Que sea No es que a veces Hola Mi nombre es Patricia Yo estudio Economía Y letra hispánica ¿Qué combinación? Me interesa La relación Literatura Sociedad Y la clase Por este Por el interés Mi nombre es Elay Jiménez Estudio Bibliotecología Estudio Bibliotecología Estudio La carrera Soy mismo Bibliotecología Hoy el primer semestre Y he tomado Algunos fotos contigo Pero Lo que más me interesó Y hace Unos minutos Que nos enteramos Porque dijiste Que el trato Va a ser práctico Más bien Cómo va el proceso Para realizar Esta novela Y sobre todo Que ya llevas Bastante avanzado Pues eso Me entusiasma Muchas gracias Mi nombre es Vices Soy de Latinoamericanos Empieza Acercarme En primera instancia A los que es la nueva Y no No hay ninguna Y no hay ninguna Y no hay ninguna Y no hay ninguna Siempre es una buena Razón Ok Yo soy Rodrigo Hernández Soy Isonia Y más que gracias Ayer porque he ido A algunos de los libros Y me gusta mucho Gracias 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 Yo soy Guillermo Mucho de la historia Me hablamos De la historia Me hablamos de la historia Me hablamos de la historia No quiero hablar en el horario Pero es interesante Así que no quiero hablar Bueno Esperemos a la segunda semana Para ver Pues sí Soy Francisco Me hablamos de las clásicas Y me interesa Porque me gusta el teatro Voy a ver si labro Un cambio de carrera Y me atrasa la idea De conocer Diversos géneros Literarios A más profundidad Porque pues es Común Que de los otros textos Muy bien Muy bien Yo luego Bueno Vengo porque Me gusta escribir Si me gusta escribir Pues aprende Somos ya viejos conocidos Tú Tú ya pasaste ¿De acá alguien faltó? Sí, faltó Sí, está aquí Hola 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 Me llamo Carla Soy de Letras Hispánicas He leído algunos De tus libros Me habían hablado mucho De los cursos de La Cosa y Literatura Entonces Por fin Me llamo Ana Candra He leído Filosofía Me gusta la literatura Hacía algunos años Que no hay más Y si me ocurrió Realizar Tenía ganas de forma De clase Después de esta clase Mi nombre es Andrea De Letras Pancesas No sabía de que iba a tratar El curso Pero me lo he recomendado Mucho Por eso No me lo he recomendado El de Isabel También de Letras Pancesas También de Letras Pancesas También de Letras Pancesas Y como querés Ser una La Cosa Soy Juan Carlos Zamora Soy biólogo y músico Estreazo Otro de los cursos Por el lado Yo soy historiador De la biología Entonces Algo que también Quiero tratar de entender Es Si después del curso De leer la mente Te la pasaste diciendo Que no había Literatura Sin ficción Entonces quiero ver Como Por el otro lado También Desde el lado Del historiador La pregunta Ahí es Pues esta relación De la construcción De una historia ¿No? ¿Por qué tanto La interpretación Se acerca a la ficción? Eso es un tema Muy interesante Hola Buenas tardes Me llamo Pablo Rodrigo Martínez Quirante Estudio Derecho Y estoy aquí Porque Me gusta la literatura Amo la lectura Y tuve la oportunidad De conocerlo a través De El insomnio de Bolívar También Empecé conociendo A otro escritor Que es bueno Pamentable Ignacio Parilla Después La generación de Traga Y estoy aquí Porque creo que Es una buena oportunidad Para aprender Y también Para conocerlo Un poco más Si me parece Este hubiera sido Un curso Que también Elíster Lo he estado Mientras Para derecho Pero bueno No queríamos Abogados Aquí Mi nombre es Elíster Quintas Soy del Colegio de Caragotía Estoy en el último semestre Y estoy más Interesado En la sección En cómo educar Mediante La literatura Soy Eta Estudio ingeniería Y letras Y letras hispánicas Me llamó Por una carrera Por una carrera Y hay una calidad Importante Gracias Yo soy Esteban Soy de Estudios Latinoamericanos Y me interesó El curso Por dos razones Por un lado Me gusta escribir Y me agradó Que se propusiera Una parte práctica He estado Intentando escribir Una novela Y por el otro lado Estoy trabajando Mi tesis Sobre La evolución De los géneros Literarios En América Latina Pero Cómo Convergen Antropología Y Realismo Y particularmente En una novela De Vargas Llosa ¿Cuál? Lito Menos Ángeles Yo soy Javier Cuellar Vengo de Ciencias Políticas En segundo semestre Nos dieron Nobre la actividad Fue una locura Me gustó mucho Y cuando vi Que estaba dando clase aquí Me refirí Porque aparentemente Me gustó mucho Escribir Entonces Espero que sea Tú notas Tantas caras Yo me llamo Mariano Estudié Letras Hispánicas Y acá hay mis créditos Pero No quería Como alejar Mucho de la facultad Y quise venir A tomar una clase Hola Soy Luz Estudié Hispánica Y me gustó mucho La carta En la que existe De los directores Doctorales Entonces Bueno Bueno Mi nombre es Enriberto González Coctecón Yo estudié arquitectura Y por aquí Me gusta mucho La lectura Me recomendaron Venir aquí A aprender un poco más De esta obra De la escritura Yo soy Cario Estoy terminando La licencia de términos Estudios latinoamericanos Y estoy trabajando En mi tesis Sobre Estemología Para América Latina En particular Concentrándome En nuestro plan de estudios Y dentro de ellos Pues el área De literatura Que está considerada Tiene grandes deficiencias Entonces Me interesaba Igual Un poco casual Porque no sabía El contenido concreto De la materia Pero me interesaba Para Desde la perspectiva De las unidades Como podemos construir Conocimiento En el área Yo soy Bianca Soy de Letras Alemanas En mi escritorio Me interesa mucho La novela autobiográfica Y porque el semestre Pasaron Un profesor Me recomendaré Y ya conmigo Yo soy Daniela Tengo también De movilidad De Chiapas Estoy en mi último semestre En el libro Literatura Escoamericana Obviamente No podía perderme La oportunidad De tomar una carrera Con usted Y porque tengo Muchas preguntas Acerca de su obra La primera Es el manual Que es autobiográfico ¿Cuál? El manual O es autobiográfico Sí, bastante Gracias Yo puedo muy bien Entrañarlo Bueno, yo soy Javier Estudio Letras Hispánicas Y bueno Estoy aquí Más que nada Como oyente En realidad Más que doy la materia Y pues Sobre todo Por curiosidad También También me llamó Mucho la atención Que es el título De la carrera Y también Que estemos En una especie De ahí Me parece perfecto Yo soy Gabriela Vila No sé De letras francesas Y una amiga Me dijo Oh, mejor te voy a dar clase Y yo dije Ah, qué padre Y luego Tiene una clase Que no me he escrito Y después Y después vi Novela sin ficción Le dije Maldita sea ¿Cómo que sin ficción? Y ahora Creo que va a ser Una suerte de taller Y te voy a tener La oportunidad de escribir Porque eso Describir letras Y que nunca Tiene que escribir En realidad Entonces me parece Una gran oportunidad Para hacerlo Es mi último semestre Creo que es un gran cierto Gracias Me llamo Daniel Soy de filosofía En particular Me interesa mucho La relación Que tiene filosofía Y literatura Y por dos cosas Me metí Una porque mi hermano Quería meterse Aquí para poner Un poco por su horario Y otra porque A ver si podía meter A la de su luna Soy ingeniero Y estudio Letras hispánicas En mi segunda carrera Y vengo Por mucha curiosidad Y cierta También A la de su luna Gracias Algunas cosas prácticas Los que quieran Escribir esta materia En extraordinario Lo pueden hacer Pero tienen que ir A ver directamente A Lupita Servicios escolares Segundo ¿Hay alguien aquí Que ya no haya Que se quisiera Escribir Y ya no haya Tenido lugar Para escribirse? Bueno Entonces Después de la ¿Perdón? Mi amiga Que me mandó Bueno La siguiente clase No esta Sino la siguiente clase Al final Se quedan un momento Conmigo Los que Quieren inscribirse Y no tuvieron ya lugar Había un cupo De 40 Finalmente Hay 42 inscritos Porque De movilidad Aumentó Podemos Este Hay un cupo Máximo De 5 personas más Entonces tendremos Que ver La siguiente clase Al final Quienes Están interesados Y veríamos De los que haya 5 lugares Habrá Para que se puedan Inscribirse ¿Preguntas prácticas Que tengan Ustedes? ¿Ninguna? Bueno O sea Exámenes De trabajos Cursos Inscripciones Esos tipos de cosas Nada La parte del taller Es porque Vamos a integrar El proyecto Al final Ese es el trabajo Al final Pero solamente Porque al final El grafo del curso Estamos escribiendo Si van a estar Escribiendo A lo largo De todo Pero a partir De cierto Vamos a empezar Con una parte Teórica Luego Terminada Esa parte Teórica Ustedes ya Tendrán que escoger Un caso O una historia Real Para empezar A desarrollarla Y a partir de ahí Estarán escribiendo Hasta el final De agosto Ese tipo La pregunta es justo ¿No? No Hay resumen Luego nos podrían mandar La bibliografía Sí La bibliografía Estaba lista Para este Poster La semana próxima Les traeré Empresa De bibliografía ¿Tenemos Calentarios De Cifra De No Ustedes irán Avanzando O sea A partir de que Digamos Primero A una parte Teórica Ahí no tienen Que hacer Ustedes Más que discutir Aquí Una vez terminada Esa parte Teórica Que ya tengamos Más claro Qué es Lo que vamos A hacer O sea Hoy Ya los siguientes Ustedes Van a tener Que escoger Una historia O un caso Real Y a partir De ahí Entonces ya irán Empezando a desarrollarlo Semana a semana Y cada quien Intervendrá En clase Cuando ustedes Tengan a bien Hacer Vamos a llevar Simplemente una cuenta Para ver si Podemos llegar Al punto En el que todos Intervengan A lo largo De todo el curso Si acaso Es posible Digamos Si el número Lo permite Si no Pues serán Solamente los que Alcancen Y lo que importará Ya será Lo que entregan Al final Una de estas Preguntas más Estoy a punto De desconectar La cámara Perdón ¿El proyecto Final Es el único Metodo De evaluación? Sí ¿Y los criterios De calificación? Este Es que Digamos En este caso Va a ser variable Y va a depender Del proyecto De cada uno Más que yo les diga Los otros años Era muy fácil Porque era un trabajo O sea Yo solo calificaba Con un trabajo final Y ese era De un instrumento De calificación Y tenía Especaciones muy claras De longitud De todo lo demás Aquí no puede ser Exactamente así Porque cada caso Eso es algo Muy importante Es un caso único Entonces Digamos Lo platicarán conmigo Y veremos Pero No es que haya Una especificación Ni de número de páginas Ni de nada Excepto lo que vayamos viendo Ya pero Propiamente en clase ¿Ninguna más de estas? A ver Nada más para ver Si estamos De entrada De acuerdo En alguna cosa ¿Algunos de ustedes Han leído Novelas sin ficción? Para si no Tengan las manos Los que hayan leído Alguna vez Una novela Sin ficción ¿Cuál? Tiense El rol A la caza De la mujer Y me le digo No las conozco Pero Puede bien que nos cuentes Si son Realmente novelas Sin ficción Ahora hablaremos Tengo una duda Con eso Hay como un Si no me traboro así Porque Es que me la pienso En dejarse Las poquianchis Y de Las muertas Y de Ibargo en Hoya Que sé que no es exactamente El Acoplado A su novela Pero que sí Trata de representarlo Como podría El caso Original Vamos a hablar De eso teóricamente Pero digamos Ahorita solo es para ver Lo que ustedes creen Que es una novela Sin ficción No, yo hasta ese momento Pienso que quizás Esto puede ser una novela Sin ficción El general Es un lebrito De Gravel Ok, ahí vamos a hablar De eso Es un libro de relatos Sin clemencia De Roma Ok, no lo conozco Pero puede ser La corte De los ilusos De Rosario Ok Ahora vamos a hablar De esto En el mismo caso Vamos a hablar De esto Bueno De Javier Cercas Sí Es interesante De Capote Yo no sé Si realmente No tiene Misión Yo me atreveré A decir que sí Pero En tu libro Me gusta De Jameson Por ejemplo Se parecieron Muchos de las De los Personajes Que ahí Se van a ver Pues a mí Me pareció Mucho Estar Dijendo La biografía Que No sé Sobre todo Las personas De la 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 a la novela histórica. Con eso, ustedes, digamos, eliminarán casi la mitad de lo que podría haber parecido una novela sin ficción. Es decir, que la novela sin ficción está, por su historia, más relacionada con dos géneros que con la novela histórica. Está más relacionada con el reportaje periodístico y con la autobiografía. Más relacionada con estos dos géneros que con este. En realidad, surge más bien de estas dos posibilidades más que directamente de la novela histórica. Pero esto solo es un apunte inicial para empezar a desglosar. ¿Entendemos aquí la crónica como un reportaje? El reportaje y la crónica lo hago como sinónimos, efectivamente. Pero bueno, vamos mejor poco a poco. Son, como decía Jack el destripador, por partes. Primero, la novela. ¿Qué es una novela? Un marco cosmos. Un marco cosmos. A ver, definiciones así que se les ocurran de novela. Un género literario. Un género susto. Bueno, un género literario, pero ¿cuáles son las características de ese género literario? Un mundo creado, el creado. Un mundo creado, el creado. Un texto en prosa. ¿Un texto en prosa? De entrada, sí. Texto en prosa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es la novela? ¿Qué define realmente la novela? La extensión. Ajá. ¿Es generalmente largo? ¿Es prensa del cuenso? Exacto. Es un texto en prosa largo. Hasta ahí seguimos bien. ¿Con más de una situación, más de un personaje principal? Pues no, en la realidad puede uno escribir una novela, un texto largo o en prosa una novela que hay un solo personaje, es perfectamente fácil. Más que el número es la complejidad de los elementos, ¿no? Tanto los personajes como la propia trama. Pero, ¿quién define cuándo una novela es compleja y cuándo no? No sería como una característica esencial. ¿Qué más, además de ser un texto en prosa largo? Un texto en prosa largo también son sus tesis de licenciatura. Entonces, ¿qué diferencian sus tesis de licenciatura de una novela? ¿Naturalmente le da cabida a otros géneros? No, bueno, puede ser, pero no es lo que lo hace distintivo. También el ensayo le da cabida a otros géneros. La poesía le puede dar cabida a otros géneros. Bueno, narra una historia. Exactamente. Entonces, es un texto en prosa largo y narrativo. Aquí ya es distinto de sus tesis de licenciatura. O de un ensayo o, digamos, de... ¿Qué incluye ficción? Claro, si incluye ficción aquí, esto ya no funciona. Pero a lo mejor tiene razón. Pero, a lo mejor tiene razón. Está pensando en la novela corta. No tiene que ser largo. Tiene que ser medio largo. Es decir, esta parte de... Vamos a analizar cada una de estas partes. Texto en prosa. Eso más o menos creo que todos sabemos. ¿Qué es un texto en prosa? ¿Cómo distingue un texto en prosa? ¿De qué lo distingue un texto en prosa? Un texto en prosa simplemente es que no es en verso. Eso es todo. No hay más. Es así de simple. No hay más que aquí. Ahí sí solo es o prosa o verso. Largo. Claro, ¿qué quiere decir largo? Esta es toda una discusión, ¿no? En donde el tamaño es 5. Quizás más que la longitud o la cantidad de páginas sea la manera en la que se desarrollan los puntos o los eventos en la línea narrativa. Sí. Como todas las clasificaciones, solo sirven para que las estudiemos en la universidad. Pero en la vida real, en realidad, ni existen ni sirven de nada. Pero nos ayudan a tratar de entender un poco la naturaleza. Lo largo realmente quiere decir largo. Realmente quiere decir largo en extensión de, como lo quieran decir, antes llamábamos cuartillas o páginas. Ahora seguramente diremos caracteres. Muchos caracteres. Muchas páginas. ¿Cuántas? Esa es una... Por eso... Bueno, este, tal vez... En diferencia del cuento, en un ensayo... Para un poco de sentido... Podría de hacer una sentada, ¿no? Porque, en realidad, nos voy a decir que la cuestión... Que, este, unos 20 minutos para tener cuidado con el efecto que se piensa causar. A diferencia, precisamente, de la novela, puede estar bien en varios capítulos. Y, en la unidad de impresión no se pierde si vamos siguiendo los capítulos. Entonces, el tiempo de lectura es importante. A diferencia de... ¿De acuerdo? Maestro, ¿qué es la noveleta? Ahí va. Justo ahí va. Entonces, ¿lo largo qué quiere decir? Bueno, sí hay extensión, ¿no? Y, o casi, podríamos tenerla así. Extensiones que son sólo, otra vez, extensiones académicas. Porque, realmente, encontrar la frontera en la realidad entre uno y otro es un tanto absurdo. Y tiene que ver, efectivamente, con lo que tú decías, con cierta complejidad añadida. Pero, por lo pronto, digamos, simplemente lo que dicen los manuales que especifican la longitud de los géneros literarios. El cuento normalmente tiene entre una y 50 páginas. Ahora, sin caracteres no los he decidido. El microcuento tiene una página o menos. La novela corta o novela, que a mí me parece que es un género por sí mismo, normalmente tiene entre 50 y 100. La novela, más de 100. Y ya si nos ponemos, digamos, simplemente para ir del microcuento a la novela río, entonces, son las novelas que tienen más de 500. Ahora, todas estas discusiones, digamos, realmente de páginas, a lo mejor hay un cuento, que sigue siendo un cuento, que tiene 65 páginas. O a lo mejor hay una novela corta, que tiene 35. Y eso ya no tiene que ver con la longitud, sino, en efecto, con la estructura misma, interna, de la narración. Pero, en cualquier caso, esto les da una idea. La noveleta es lo mismo que lo que nosotros llamamos novela corta, que es el término que a mí más me gusta. Nouvelle, que viene del francés, pero que es engañoso, porque novela en francés no significa novela corta, significa cuento. O noveleta se llegó a utilizar en algún momento en España particularmente. Entonces, yo prefiero novela corta. A la que también, digamos, ahí teóricamente yo le llamo media distancia. Hay distancias cortas, las del cuento, como si fueran de carreras. Distancias medias, que es la novela corta, y distancias largas, que es la novela novela. Entonces, sí importa la longitud, sí importa el tamaño realmente en esta distinción. Entonces, cuando yo hablo aquí de novelas en ficción, en realidad me refiero tanto a novela corta como a novela, novela. No al cuento, ni al relato. Digamos, cuento o relato entendidos aquí como sinónimos, simplemente por la extensión. Ni al microcuento, esos son géneros aparte. ¿Podría haber una... ¿Podríamos imaginar un cuento o relato, un microcuento también sin ficción? Creo que sí. Pero nosotros vamos a centrarnos particularmente en la novela sin ficción. Sí es que existe esta especie de quimera. ¿No? Quimera... Yo le quiero hacer una pregunta. Los mandarines de Simón de Uruguay. Bueno, ahí vamos ahorita, justamente. ¿Lo sería? ¿No sería sin cuento? Yo, digamos, ya les diría que tratemos de seguir avanzando y ustedes mismos decidiendo, poniendo cierta cantidad de ejemplos, si son este género de novelas en ficción o no. Entonces, bueno. Es un texto en prosa. Es largo. Es decir, que está... Está aproximadamente en este rango. Narrativo. ¿Qué es significa narrativo? ¿Qué es una narración? Es decir, una cronología. Una línea de río. Ok. Entonces, es... Narrativo significa, como bien dices, Juan Carlos, es una sucesión de hechos. Eso es. Una sucesión de hechos en el tiempo. O sea, porque contamos una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y falta un elemento en lo narrativo. Es una asociación de hechos. En un espacio. Eso, digamos, no es tan relevante en este punto. Pero debe haber un narrador, ¿no? Más que un narrador, tiene que haber, por fuerza, al menos un... Personaje. Personaje. Entonces, novela. Texto en prosa, no en verso. Aunque aquí también es otra distinción académica. Porque si nos vamos realmente a las sagas antiguas, se parecían más a novelas, aunque estaban escritas en verso. Texto en prosa, no en poesía. Texto en prosa, largo, o relativamente largo. En el cual se cuentan cosas, en una sucesión de hechos, y al menos hay un personaje. O sea, si no hay ningún personaje al que le pasen cosas, no es una novela. O sea, tiene que haber por lo menos uno. Y sí, en efecto, puede haber uno solo. Uno solo, a veces, que puede ser un narrador, al que le pasa todo. O a veces puede ser en tercera persona, y al que le ocurren cosas narradas por ese narrador. Tiene que haber por lo menos un personaje. Si no hay personaje, no hay novela. No hubo una escuela experimental francesa de los años 50 y 60, y intentó imaginar novelas sin personajes. Entonces, ahí están las cosas de shows de George Pérez, intentos de hacer una novela sin personajes. Pero es prácticamente, o sea, es realmente imposible. Porque parte central del asunto de la novela es precisamente que le ocurran cosas a alguien como nosotros. Si no hay la posibilidad de esa identificación con el ser humano, no estamos frente a una narración. Y por lo tanto, tampoco frente a una novela. Esos personajes pueden ser seres humanos, animales, cosas, extraterrestres, lo que se les ocurra. Simplemente que adquieren un carácter inevitablemente antropomórfico. O sea, les pasan cosas, y al pasar las cosas, nosotros, los vectores, somos capaces de identificarnos con ellos. Esa es una parte esencial de la novela. ¿Cómo se llama el ingeniero que dijiste en francés que intenta hacer una novela? Bueno, las cosas es un ejemplo de un texto que intenta hacer una novela sin personajes. O sea, que intentaba ver, sí, podía no haber personajes en una novela. Es un experimento y extraño. Pero las novelas, incluso si los personajes son cosas, esas cosas se convierten en personajes. Si a las cosas les pasan otras cosas. O sea, si a un triangulito se enamora de un cubito, pues entonces ya son personajes. Hay una novela así fantástica que se llama Planilandia, Flatland. Es una novela científica, realmente en donde los personajes son figuras geométricas. O sea, eso también es una novela, pero son personajes. Por ejemplo, en Aura podría ser La Casa, ¿no? Sí, las casas pueden ser propiedades. En las novelas o en las películas de terror, en las novelas, las casas se convierten muy frecuentemente en el personaje, ¿no? O Casas Infantadas. ¿Hasta aquí? Digamos, esto, digamos, déjame dejar un poco claro esta parte. Más difícil es... ¿Qué es la ficción? ¿Qué es la ficción? Lo no real. ¿Lo no real? Es una cosa posible. ¿Posible? ¿Pero sin ni...? Sí, es un escenario posible alternativo. La versión que cada uno tenemos de nuestra realidad. ¿Una realidad inventada? Sí, ¿no? Bueno, para tratar de entenderlo, vamos a otra distinción que quizás nos ayude a saber qué es la ficción. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Y cuál es la distinción entre una y otra? ¿Los filósofos que estaban aquí? ¿Se quieren otra? ¿Se quieren otra? ¿Se quieren otra? ¿Cuál es? ¿Qué es cada cosa? ¿Y cómo se relaciona? Bueno, pero no sé. Se trata que es que la verdad que tiene la imaginación real y real depende de cada persona. Así que la ficción bien podría ser una realidad distinta. ¿Ok? Bueno, yo creo que en realidad le haría falta como un tercer elemento quizás de donde lo estoy viendo yo. Que sería como el espacio simbólico justamente, ¿no? Porque es la persona de alguna manera le da un sentido tanto a la realidad o a la mentira dependiendo desde dónde lo está viendo. Ok. Luego vamos a ir hacia allá. ¿También? Con la cuestión de realidad creo que podríamos decir que es lo que podemos aprender con los sentidos. La realidad la aprendemos con los sentidos. ¿Y luego? ¿Y luego qué pasa? Ahí está la realidad. Sí. Ahí están nuestros sentidos. Bien, la realidad se nos viene así. Bueno, la realidad o filósofos lo que está en un mundo externo, ¿no? Hay un mundo externo que sería la realidad. La idea de verdad sería que se plantea una correspondencia entre lo que nosotros pensamos, imaginamos, etcétera y lo que está allá afuera, ¿no? Ese sería un modelo de verdad posible una correspondencia entre lo que nosotros pensamos y lo que está allá afuera, ¿no? Sin embargo, algunos otros dicen que tal vez no queremos reflejar lo que está allá afuera sino simplemente es un es algo que nos permite comunicarnos generar conocimiento transmitirlo, ¿no? Entonces en ese sentido todo esto tiene que ver con algo que es interno y externo que está reflejado en esta en esta troturía de la imaginación y siempre la pregunta de que si es posible diferenciar claramente entre los unidos. Aquí, una primera cuestión que tiene que ver con lo que estás diciendo. Hay digamos quien cree o podemos decirlo de otra manera una escuela de pensamiento que considera que esta distinción es falsa que no hay manera real de distinguir una cosa de la otra. Ese es un tipo de escuela de pensamiento hay quien lo cree y piensa que no hay manera de distinguir la verdad de la mente. Evidentemente también hay otra serie de personas otra escuela de pensamiento que cree que realmente es posible distinguir una de otra. Si y ninguna de las dos tiene pruebas absolutas. Entonces si ustedes son de los que creen que no hay diferencia alguna entre verdad y mentira realidad y imaginación real y real esto se vuelve irrelevante. Pero pongámonos entonces en el caso B en el caso de que sí existiera una distinción entre un elito. Es uno de los grandes problemas filosóficos de la humanidad desde los presocráticos. Entonces asumamos simplemente que sí es posible que haya una manera de distinguir. Entonces ¿ustedes cómo lo distinguen? ¿Con pruebas? Ajá. ¿Esta es la verdad? Si me viste un cerdo volando pero me lo dices no te lo creo. Si me enseñas una foto de un cerdo volando digo es verdad. Aunque la foto puede ser publicada aunque la foto puede ser publicada. Aquí aparece siempre el problema que también es un problema filosófico de la posibilidad de que nuestros sentidos nos engañen. Otra vez si asumimos esto de entrada no avanzamos. Es decir también dentro de los que piensan que no hay diferencia entre verdad y mentira entre realidad e imaginación entre real y real están quienes dicen que no puede distinguirse porque nuestros sentidos a veces nos engañan. Y dado que nuestros sentidos a veces nos engañan entonces realmente si no podemos confiar en nuestros sentidos no hay manera de distinguir verdad de mentira. Bueno para los históricos sería partir de un apriori la verdad es un fenómeno se convierte en un fenómeno y es inmanente se manifiesta en sincronías y diacronías independientes es decir en tiempos y espacios independientes como los fenomenólogos Schopenhauerianos Nietzschean entonces la verdad se manifiestan más allá del tiempo y del espacio y está lo frío limitatísimo para los que creen en esta pasión todas las palabras de esa lista de pares están siendo opuestos los estamos entendiendo como un puro opuesto de otro y ficción supongo que lo que iría después de la deuda sería realidad si siguiéramos eso yo no pienso que sea el contrario de la realidad más bien creo que es una parte de la realidad no es una manera de expresarlo en ese caso ya no es tan complicado porque toda mentira podría tener un poco de verdad ya no entramos en opuestos blanco o negro estoy de acuerdo y es mi punto de vista también vamos a ir yendo hacia allá pero por lo pronto nada más sigamos discutiendo un poquito sobre verdad, mentira realidad y imaginación realidad y real pero voy a estar de acuerdo con lo que estás diciendo una verdad también podría ser como un concepto social como una serie de personas deciden que así se va a contar esa parte de la historia o sea una serie de personas deciden que los negros son inferiores eso es verdad difícilmente esto también se ha planteado y también se ha planteado filosóficamente el consenso o sea si muchísima gente cree que dio una cosa esa cosa es verdadera no necesariamente tampoco pero puede operar con valor de verdad exactamente opera con valor de verdad tiene consecuencias en la realidad pero no es que realmente podamos decir que se convierte en verdad solo porque muchos lo creen bueno habría que saber qué pregunta bueno no sé pienso si el concepto de ficción podría entrar un poco entendido como una condición de posibilidad y no sé como ejemplo las etopías del renacimiento de Tomás Moro Campanella Francis Bacon que se buscaba justo en su momento como nada más como escrituras imaginativas proyectos irreales pero que a la vez estaban como un poco asentados en conceptos reales de la América o de posibilidades tangibles en un futuro próximo y que después algunos dirían que sí se hicieron entonces sería como un proceso ficcional porque si se juzga bajo los parámetros de la mentira de la imaginación y lo irreal pero sí tiende a a pues volverse tangible o volverse real en un punto les voy a decir sí yo tengo un ejemplo que estás dando que ayuda vamos a tratar de seguir simplemente en esta en esta les voy a decir algo digamos que tiene que ver con una perspectiva de ciencias cognitivas que siempre me gusta utilizar es una de las perspectivas sobre los temas que me interesan particularmente para el cerebro para el cerebro humano no hay manera de que el cerebro humano distinga las imágenes que están en el cerebro que provienen de eso que llamamos realidad de las imágenes que llegan al cerebro a partir del cerebro mismo en eso que llamamos imaginación el cerebro las codifica exactamente igual vamos a ejemplo cierren los ojos cierren los ojos ahora imaginen vean en su mente un elefante ya ven claramente un elefante más o menos ahora vuelvan a cerrar los ojos ahora imaginen un elefante rosa lo ven claramente vuelvan a abrir los ojos ahí está digamos la prueba para ustedes más tangible y más clara la imagen del elefante que asumo que para la mayoría supongo que la mayoría imaginó un elefante real alguien imaginó a Dumbo si ¿quién les imaginaron a Dumbo? los demás imaginaron un elefante como de la selva y de zoológico ¿qué diferenciaba en su mente? ¿a ustedes les parece que había algo distinto entre imaginar un elefante real gris y un elefante rosa inexistente natural? bueno independientemente de todo lo que decían de que la verdad etcétera quizá nos esté vendado tanto verdad mentira todo eso son juicios que hacemos en nuestras representaciones pero la ficción está pues totalmente unida a la creación independientemente de que sea pues sí una novela o lo que sea incluso una creación a partir de la imaginación bueno sólo en la imaginación en ese sentido recordaba un poco una novela donde uno decía que para bueno para los creyentes Dios era real porque afectaron su vida y todo eso no importa si en realidad sea verdad o no en el punto es de que para el suicidio entonces no podría estar unidas a la pues sí a la creencia en general de que lo que estemos creando sea verdad o no muy bien vamos a ir hacia allá otra vez yo creo que lo que sucedió aquí es que en efecto no hubo diferencia entre imaginar un elefante y un elefante rosa pero teníamos como una referencia de lo que es un elefante y una referencia de lo que es el color rosa ¿no? y entonces cuando las conjugamos en algo que en la realidad no existe pues hicimos ficción ¿no? y fue a partir de elementos que ya conocemos claro aquí digamos en eso que hay razón es como funciona la posibilidad de imaginar el elefante rosa pero antes que eso yo creo que quería que les quedara claro lo que es muy claro es que vas a agarrar los ojos y imagina un elefante gris y luego imagina un elefante rosa y no es nada distinto para el cerebro son imágenes equivalentes su naturaleza es exactamente la misma una proviene solo de la realidad pongamos la del elefante gris la otra proviene del mecanismo al que tú te refieres al elefante gris quitarle por nuestro poder de la imaginación el color gris y ponerle el color rosa de los elefantes de Dumbo pero las imágenes son equivalentes en el cerebro tienen la misma para decirlo metafóricamente por una de otra manera consistencia el cerebro las codifica idénticamente el cerebro no puede diferenciarlas por sí mismas pero por supuesto que sí puede diferenciarlas en otros sentidos no por dónde proviene una sola de la realidad y otra de una mezcla de la realidad en la imaginación pero cómo las distinguen entonces cómo puede distinguir cómo sabemos que el elefante gris es real y el elefante rosa no hasta ahí no es bien pero cómo por qué cómo puede decirlo en base a qué a que le pido el faro y con que sabe que los animales son de cierta manera ¿no? al recuerdo al recuerdo a la experiencia a eso que llamamos experiencia es como si el cerebro a estas imágenes que tomamos vamos a usar el ejemplo manido y un poco burdo de una cámara como si le tomamos una fotografía a 100 mil o a 15 mil elefantes grises nunca tenemos una fotografía de un elefante rosa cada una de estas fotografías de elefantes que hemos visto son grises o cafecitos o negros pero no hay rosas todos estos es como las fotografías digitales la que en la esquina ponen a qué hora dónde las vimos eso también lo hace el cerebro cada imagen la relaciona con su propia proveniencia con su propia fuente esa fuente queda marcada como si fuera una especie ya saben de marca de agua en la imagen entonces realmente para nosotros creemos creemos que los elefantes rosas son imaginarios porque en toda nuestra experiencia previa relacional no hay ninguna imagen directa de un elefante rosa más que los del humo pero ahí sabemos que provienen de una animación pero si acaso de pronto salimos a las islas y ahí hay un elefante rosa nuestra percepción nuestra percepción se modificará por completo y diremos no si existía solo que no los había visto ¿y cómo se mantiene la fuente ahí movible y cambiante? bueno aquí están los biólogos y todo es movible y cambiante ¿se podría cambiar la movimentación del elefante o se podría asolear mucho y o a lo mejor hay un elefante de una especie como son los ratoncitos estos rosa ¿no? o los cerdos o mezclar un elefante con un cerdo o sea posible pero no importa simplemente lo que quiero decir es que nuestra percepción de lo que es real y de lo que es irreal se modifica con la experiencia hay cosas que nos parecen irreales y que luego terminan siendo reales ¿qué hay que hacer notar algo? que la construcción mental que hicimos del elefante gris es una ficción es agarrar un cacho de todo y nosotros lo construimos y también claro porque ahí vamos a ir también tú eso también lo sabes muy bien porque además cuando yo les digo imagina un elefante pocos de ustedes imaginan un elefante particular es más bien esa conglomerado de elefantes que se ha hecho esto que llamamos la idea del elefante es distinto si yo les digo piensen en un perro porque en este caso muchos de ustedes van a pensar en su perro y en este caso ya no estamos hablando de esa generalización en algún sentido ficticia sino de un perro particular pero bueno esto es digamos más detalle al respecto con esto lo que les quiero decir es que realmente esta distinción a nivel cerebral se opera solo por las correlaciones de las imágenes en eso en efecto como decías es la experiencia pero no de ninguna otra manera no hay una sustancia de la realidad y de la imaginación en nuestro cerebro como tal y por eso es cambiante estas que distinguimos entonces se basan en insisto lo que podríamos llamar fuentes y eso es lo que vamos un poco a trasladar para terminar diciendo que si acaso existe la novela sin ficción es simplemente porque todo lo que se cuenta está correlacionado con otras fuentes no únicamente con lo que surge del propio cerebro concluyendo hasta aquí vamos a seguir hablando exactamente de estos temas todavía de otras perspectivas la próxima sesión pero simplemente culminando con esto en algún sentido ya lo decía Juan José Zahe el gran escritor argentino mientras que la verdad lo contrario de la mentira decía Zahe la ficción no es lo contrario de la realidad la ficción es una manera natural de comprender la realidad que está basada en los propios mecanismos cerebrales que nos acercan a la realidad todo el tiempo inevitablemente estamos haciendo dos cosas narrar y ficcionalizar hasta aquí vamos a concluir esta sesión en algún sentido si esto fuera cierto la novela sin ficción no existe porque todas las novelas al narrar al solo hecho de narrar inevitablemente ficcionaliza inevitablemente incluyen elementos que provienen de la imaginación de quien está narrando hay muchas definiciones de novela que dicen lo que tú decías creo que eres tú yo no puedo decir que una característica de la novela es que es un texto en prosa largo narrativo con personajes que usa como herramienta principal la ficción que tendría que ver con esta perspectiva pero si asumimos que esto es así entonces esto es un disparate entonces la novela sin ficción en realidad no existe lo cual es muy bonito vamos a estar aquí durante 13 o 14 semanas hablando de un género literario que desde esta perspectiva no existe preguntas comentario entonces ¿por qué lo que es ese recurso? eso eso intentaré responderlo la próxima clase pero los dejo ustedes que reflexionen al respecto es que estamos subjetivos a la teoría ¿no? al final el día depende de la experiencia de cada uno al final el día se depende de la o sea lo que yo quiero ver como verdad o para la experiencia verdad o mentira así no es subjetivo algo único fíjense cómo tiene que ver efectivamente con las fuentes y el contexto si yo te doy a leer una novela y en la portada dice novela tú no sabes de quién es el autor ni nada la lees es la historia de un par de criminales que llevan a cabo un homicidio los juzgan y los matan y no tienes ningún otro elemento para ti esa es una novela de ficción si te decimos que esa novela en realidad es a sangre fría y sabes de pronto que todos esos elementos vienen de la realidad de pronto parece que eso es una novela sin ficción pero fíjense que el que tenga ficción o el que no tenga ficción solo depende de su correlación con otra información en este caso si en la portada dice novela o si en la portada dice crónica o reportaje pero también fíjense que endeble es entonces la relación entre verdad y ficción si de lo único que depende es de ponerle en la portada novela con ficción o novela sin ficción hay un ejemplo bonito reciente no en el mundo de la novela sino en el mundo audiovisual no sé si ustedes vieron Fargo sea la película de los hermanos Coen o sea la serie de televisión que también es magnífica ¿Nadie vio Fargo? sí Fargo bueno pues vayan a Netflix en este momento que no salen y buscan Fargo la película o Fargo la serie de televisión las dos son realmente magníficas son las dos son de los hermanos Coen la película la dirigieron ellos la serie de televisión la produjeron ellos y es magnífica al principio aparecen unas letritas en tanto en la película como en la novela que dice todos los hechos que aparecen en esta película o en esta serie están estrictamente basados en hechos reales hemos cambiado los nombres para proteger a las personas involucradas en la historia pero los hechos se mantienen algo así y eso es falso esas letritas que aparecen al final de la serie y de la película no son ciertas no se basa en ningún hecho de nada de nada pero el ponerlo para quien no lo sabe articula una sensación de verdad todavía más poderosa que la de simplemente estarlo bien justamente eso una película que empezando dice basada en hechos reales inicialmente causa un efecto aunque no sea verdad aunque nosotros no supamos ya después de la película que la vemos ya podemos ir a buscar pero realmente creo que entonces es un filtro la ficción es un filtro es otra volvemos parte de manera de ver las cosas pero finalmente es ese pacto que se crea con el lector un pacto de credibilidad con lo que estamos viendo diga esa película o libro hay ese chiste también por el otro lado del extremo contrario que un chiste filosófico típico que dice que los idealistas se convierten en realistas en el momento en el que se estrellan contra una ventana o sea sí, sí todo es mental todo está en mi cabeza no sé qué pero se rompen la nariz en una puerta transparente es simplemente un juego para decir que sí esto todo por un lado es cierto pero por el otro tampoco nos pongamos en un plan demasiado exagerado no llevemos al extremo las cosas de pensar que entonces nada es real nada es mentira y yo puedo atravesar esa ventana es que entonces estoy pensando en un ejemplo a alguien que normalmente desconoce la historia si toma un libro de historia todo salva de ficción si caemos en esta se toma un libro de historia le quitas el que dice libro de historia y la contraportada y le pones novela y se lo das a alguien que no sabe de ese contexto histórico pues no tiene sensación de verdad pero la realidad existió aunque yo la estoy interpretando distinto la realidad existió pero como esta realidad no me pertenece ni tengo ningún contacto con ella ni tengo ningún acceso a ella pues no importa que haya existido esa es mi posición digamos ya filosófica o sea la realidad existe pero independientemente de que yo crea como casi todos los científicos que la realidad existe esta es una axioma de entrada una axioma que permite avanzar más adelante si asumes que no existe pues entonces ya no puedes hacer nada no puedes hacer ciencia y tampoco puedes hacer todas estas discusiones literarias yo creo que es un problema de categoría la categoría de realidad está ahí con encima de la categoría de verdad y la de mentira que estarían englobadas dentro de la misma realidad entonces hablar de realidad sería hablar justamente de eso existente en el que estamos inversos y hablar de verdad y mentira pues son juicios ya sea algo o o son categorías inferiores a la de realidad donde existe la mentira y la de verdad que totalmente se me llaman o sea si es verdad una un libro nada más por cambiar de nombre no es el infierno candelio ¿no? ¿ok? sí de ahí un poco de ahí un poco la fama que posteriormente va a tener la llamada novela histórica ¿no? que son estas expansiones de hechos que aparentemente estaban como más más atarde y ya tienen un detalle pero este detalle está recreado por algo ¿ok? bueno ciertamente los científicos la mayoría de los científicos serían realistas ¿no? lo que dices de que plantean que hay un mundo afuera y que la verdad constituye en una equivalencia o una correspondencia que se debe entre el modelo y la realidad ¿no? entre nuestro cerebro y la realidad exacto y nuestro modelo que tenemos ¿no? y hasta se llegó a un poco a la idea de que debe haber una correspondencia un poco como de cámara fotográfica lo cual uno también hay que tomar en cuenta que nuestra visión y nuestra audición es una alucinación de nuestro cerebro evolutivo o sea lo que nosotros observamos no es que el color exista exactamente esas son cualidades son experiencias subjetivas no existe el rojo no existe el verde son la manera como nosotros vemos ese espectro de luz entonces en ese sentido aunque ciertamente la mayoría de los científicos y no sé si los artistas pero muchos y especialmente en la modernidad plantea que debe haber esta correspondencia entre el modelo y la realidad a partir de lo empírico o sea a partir de lo que observamos porque estamos refiriendo a partir de el criterio que establece la verdad es que se vio tal o se vio tal es la experiencia cosa que eso cambió a través de la historia porque anteriormente la verdad en un principio de los griegos etcétera con influencia platónica y demás pues la verdad era anterior a la experiencia y había una duda de esa correspondencia sin embargo me parece que claramente se puede ser un científico en el cual no se tiene una idea ni siquiera de que bueno no sé si de que exista una realidad pero de que nuestra ciencia o nuestra construcción representa realmente esa realidad o de una postura sería lo que llaman las teorías de la coherencia que la idea es con que haya coherencia en mi modelo de tal manera que me pueda que funcione el mundo y funcione entonces eso es suficiente entonces estas teorías coherentistas que se llaman en la filosofía se oponen a las teorías correspondentistas entonces me parece que si se puede tener una postura científica desde la ciencia y jalarla hacia las artes y por eso estoy un poco confundido ahorita de declararse como realista porque me parecería que el uso de cognición de literatura apuntaría a que tú estás criticando esa correspondencia o medio es decir la posición realista científica no vamos a nada más que sepan que digamos la clase no va a ser tan filosófica como está siendo este día no vamos a aterrizar a partir de la zona que entra cosas más literarias concretas pero no podíamos dejar de hablar de esto la posición digamos realista científica es existe la realidad y al menos en un punto la realidad es cognosible ¿qué significa que sea cognosible? que hay una relación como tú dices entre la arquitectura de nuestro cerebro y nuestros sentidos y el universo pero también existe la posibilidad de que no sea así los científicos se lo plantean que es el tema de la imposibilidad del conocimiento es decir en realidad nuestro cerebro no está equipado porque somos animales bastante básicos para llegar a saber las verdades fundamentales del universo hay científicos que lo creen realmente desde la ciencia es un poco a lo que me refiero y a mí me parece estar simplemente en esa crítica interesante entre estos puntos de vista ahora lo que sí digo es que aquí el punto de vista que vamos a adoptar es realista porque si no entonces vamos a estar divagando en esto 13 semanas en lugar de aterrizar en la posibilidad de distinguir de alguna manera aunque sea en algún sentido casi convencional aunque yo no quisiera en ciertos puntos de discursos de verdad para utilizar el término de Foucault no de la verdad pero sí de discursos que generan verdades con efectos en la realidad pero bueno les prometo que la próxima clase será menos filosófica y un poco más aterrizada y podremos en la siguiente vez tratar de saber si es realmente un contrasentido absoluto la idea de que haya una novela sin ficción o a qué se refiere en términos mucho más estrictos que una novela digamos que no tiene ficción o quizás es que está mal empleado el tema y tendríamos que llamarla de otra manera y con esto digamos que terminamos por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!